La tienda en casa ¿Fuma porque le relaja, le da confianza y valor y le hace creer que su vida nunca será la misma sin un cigarrillo? Si es así, adelante, encienda uno ahora. Estamos aquí para decirle que comprendemos sus necesidades y sabemos cómo ayudarle. En este programa le mostraremos un producto que simplemente le ayudará a dejar de fumar al instante y sin esfuerzo. Un producto que ya ha ayudado a cientos de miles de personas a dejar de fumar. No puede ni imaginárselo mucho que mejorará su vida. Lo llamamos Smoke Free. Y después de ver una serie de demostraciones, le sorprenderá lo bien que funciona. No tengo ningún deseo de fumar este cigarrillo. No sabe nada bien. No tengo el deseo de fumar que tenía antes. Estoy aquí. ¿De verdad? ¿No me ven? Bien, pues imaginen que estoy en sus pulmones oscuros y mohosos. Ah, esto está mucho mejor. Aire limpio y fresco. Hola, soy Jordan Adams y como ex fumador sé por lo que está pasando. Por lo tanto, si es fumador, adelante, encienda ese cigarrillo porque sabemos que se sentirá mejor. Pero también sabemos que sólo se sentirá mejor durante un rato y después se sentirá mal hasta que vuelva a encender otro. Por eso fuma tanto, porque usted cree que le hace sentir bien. Ahora bien, si no fuma, le asalta el temor de que se está privando de algo que cree que es un placer. El temor de que no podrá con el estrés y también el temor de que no se divertirá. Debe librarse de estos temores y dejar de fumar sin esfuerzo. Tenemos el remedio que le ayudará. Se llama Smoke Free. Llevo 20 años fumando y desde que empecé a utilizar Smoke Free hace cuatro semanas no he fumado un solo cigarrillo. Hace casi 20 años que fumo. Es probable que en los peores momentos fumara unas dos cajetillas al día y ahora mismo lo he reducido a quizá dos cigarrillos al día. Smoke Free me ha ayudado a eliminar mis deseos de fumar. Smoke Free es un producto totalmente natural que se huele. En cuanto lo huela, usted notará que elimina todo el sabor de su cigarrillo y hará que tenga un sabor horrible. Huele muy bien y después de haberlo olido y de darle una calada al cigarrillo, no querrá fumar nunca más porque está malísimo. Sabe realmente malo. Es como la primera vez que fumas. Cuando fumamos, nos estamos llenando de nicotina. En cuanto dejamos de fumar, el cuerpo libera esa nicotina. Al rato, cuando la mayor parte de la nicotina ha salido del cuerpo, estamos mal y cogemos otro cigarrillo para estar bien de nuevo. Pero les contaré un pequeño secreto. Fumar no nos hace sentir mejor. Lo que nos hace sentir mejor es volver a llenarnos de nicotina. Quizá no les guste escuchar esto, pero la verdad es que fumar no es un placer, sino un hábito. Y las personas necesitan una herramienta que les ayude a eliminar por completo la nicotina de su cuerpo. Una herramienta que ya ha conseguido que cientos de miles de personas hayan dejado de fumar para siempre y sin esfuerzo. Una herramienta que hará que disfrute mucho más de la vida si no fuma. Amigos, esta es la promesa de Smoke Free. Desde que empecé a utilizar Smoke Free, no fumo tanto, me siento mejor. Incluso la comida sabe mejor. Smoke Free es el sistema más increíble para dejar de fumar que se haya visto hasta ahora. Solo tiene que oler Smoke Free de este práctico frasco que cabe en su cajetilla. Los ingredientes naturales de Smoke Free hacen que el sabor del cigarrillo sea desagradable y refrenan su deseo de fumar. Dejará de fumar automáticamente sin esfuerzo y acabará con el hábito de la nicotina. La eficacia de este sistema ha sido probada y verificada. Cientos de miles de exfumadores pueden atestiguar que el sistema Smoke Free ha hecho que dejaran de fumar para siempre y sin esfuerzo. Hace aproximadamente 8 años y medio que fumo, desde los 18 más o menos. Y como promedio fumaba medio paquete de cigarrillos al día. Desde que empecé a utilizar Smoke Free dejé de fumar por completo. Smoke Free es idóneo para todos. Jóvenes o mayores, hombres o mujeres, personas que fuman mucho o poco, personas que llevan 30 o 40 años fumando o que fuman desde hace menos tiempo, no tiene efectos secundarios, no es tóxico, es inocuo, está elaborado con ingredientes totalmente naturales y no contiene nicotina. No hay que hacer ningún esfuerzo, no se necesita fuerza de voluntad, solo abra el envase y huela el perfume. Estoy aquí para decirle que a cabo de una semana de utilizar Smoke Free podría volver sin esfuerzo a la época en la que no fumaba. Este producto merece realmente la pena, aunque no esté preparado para dejar de fumar ahora o ni siquiera esté seguro de hacerlo. Pasé de fumar un paquete y medio de cigarrillos al día a casi nada y nunca hubiera creído lo fácil que fue conseguirlo antes de utilizar Smoke Free. Si usted es fumador, tose más, su ropa huele, sus besos saben mal, su paladar se altera y se expone abiertamente a sufrir ataques de corazón y cáncer de pulmón. Ya lo sé, no voy a asustarle, así que permítame ofrecerle una solución. Ya ha funcionado con muchas personas, está aquí para usted. Smoke Free Le garantizamos la devolución de su dinero si no pasa a ser un feliz no fumador con el sistema Smoke Free. Esta es su oportunidad para pedir Smoke Free. ¿Está pensando en dejar de fumar? Por supuesto, si no ahora, en algún momento del futuro. Bien, tenemos la respuesta para usted, tanto si ya está preparado ahora o lo estará más adelante. Se llama Smoke Free y es el producto más fácil, sencillo y efectivo que puede utilizar para suprimir esas ganas de fumar y, de una vez por todas, abandonar ese hábito. El sistema Smoke Free le ayudará a dejar de fumar sin estrés y sin esfuerzo. Solo huela el perfume de Smoke Free. Ya está. El próximo cigarrillo que intente fumar tendrá un sabor desagradable. Su deseo de fumar desaparecerá sin esfuerzo. Si el deseo vuelve, huela el perfume otra vez. Con el tiempo, tendrá que oler lo menos y dejará de fumar. Smoke Free es para todos, jóvenes o mayores. No importa que fume tres paquetes o tres cigarrillos al día. Funciona tanto si lleva fumando 30 años como 30 días. No es tóxico, es natural, es inocuo y no contiene nicotina, que es lo último que quiere introducir en su organismo. Lo que necesita, lo único que necesita para inhibir y dejar el hábito de fumar es el sistema Smoke Free. De modo que llame al número que verá en pantalla y le enviaremos de inmediato este frasco de Smoke Free que cabe en su paquete de cigarrillos y un envase más grande que puede usar en casa o para rellenar el frasco pequeño. Cómprelo para usted o para su marido, su esposa, sus amigos, sus familiares, todas las personas por las que se interesa. Smoke Free será lo mejor que pueda hacer por ellos esta semana, este año, en esta vida. Y espere, hay más. Si llama en los próximos 33 minutos, le regalaremos una segunda botella de Smoke Free y un manual exclusivo titulado, La vida feliz de los no fumadores. Este libro reforzará su decisión de dejar de fumar para siempre y le ayudará a disfrutar de su vida sin estrés. Este será el último producto para dejar de fumar que tendrá que comprar. Punto. Cientos de miles de personas ya han dejado de fumar sin esfuerzo gracias a Smoke Free. El producto merece la pena, aunque ahora no se sienta preparado para dejar de fumar o ni siquiera esté seguro de querer hacerlo. De modo que llame al número de teléfono que aparece en pantalla y únase a los ex fumadores que disfrutan de su vida al máximo. Compre Smoke Free para usted o para un ser querido. Recuerde, cada ex fumador del mundo es feliz por no fumar. De el paso con el sistema Smoke Free, por su familia, por sus hijos, más que nada por usted. Smoke Free, la respuesta actual para dejar de fumar. Llame ahora y aproveche esta oportunidad. Pedimos a nuestra reportera Susan Campbell que fuera a Las Vegas, una de las pocas ciudades de Estados Unidos que aún tiene leyes antitabaco permisivas. ¿Cómo sabe? Pues nada bien. ¿Puede describirlo? No sabe como el primero que fumé esta mañana, no. Sabe, creo que no volveré a fumar. ¿Cómo sabe? No sabe nada bien. ¿No sabe bien? Descríbanos el sabor. Sabe como ha quemado. Intenta describir el sabor que tiene ahora. Sabe... Sabe diferente. Es... Es como si no mereciera la pena fumarlo. Ya no tengo las ganas que tenía antes. Ya no es un placer fumárselo. Un fumador ha gastado durante 30 años más de 130.000 euros. Esto es tirar mucho dinero. Imagina que alguien le regala 130.000 euros. Esto es lo que ahorrará si empieza a utilizar Smoke Free ahora mismo. Si utiliza Smoke Free se liberará. Su vida empezará de nuevo con mucho más dinero y con una vida más sana y prolongada. Usted sabe que quiere dejarlo y nosotros le ofrecemos la manera más fácil y efectiva de hacerlo con Smoke Free. Cuando huela Smoke Free notará que cambia el sabor del cigarrillo. Automáticamente dejará de fumar sin esfuerzo. La nicotina dejará de invadir su cuerpo. Acabará con el hábito. Smoke Free... Me ha permitido sentarme con calma en las reuniones y no estar pensando... Venga, acabad de una vez, disfruto del cine, mi marido me besa más porque mi boca no sabe a ceniza, las comidas son más agradables y en general disfruto más de lo que hago en lugar de estar pensando... ¿Cuándo fumaré el próximo cigarrillo? Sí, lo sé, les estoy dando un sermón, lo siento, pero créanme, yo también he pasado por ello. Cuando dejen de fumar, la vida les dará mucho más de lo que nunca han imaginado. Y el sistema Smoke Free será su herramienta para dejarlo ahora y para siempre. Ya ha funcionado con cientos de miles de personas. Creo que fumar es un hábito horrible y siempre he querido dejarlo. Y sé que la mayoría de los que fuman también quieren dejarlo. Y ahora que tengo Smoke Free, cada vez que siento ese deseo, lo utilizo. No me siento sola, tengo esa ayuda para hacerlo, ya no es solo mi fuerza de voluntad. Tengo algo que me ayuda a conseguirlo, de modo que lo recomiendo a cualquiera que quiera dejar de fumar. Es genial contar con algo así. Smoke Free me ha ayudado a rehacer mi vida. Bien, eso es todo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Esta es su última oportunidad para efectuar su pedido de Smoke Free. La oportunidad con la que había soñado durante años. De encontrar algo sencillo, fácil, que no fuera un fármaco y que hubiera demostrado que puede hacerle dejar de fumar sin esfuerzos. Usted no ha dejado de fumar porque teme que su vida será desgraciada en cuanto lo haga. Pues bien, estoy aquí para decirle por experiencia propia que disfrutará mucho más de su vida en cuanto haya dejado de fumar. Más energía, más confianza, más dinero, mejor salud, una vida más larga. Esto es una verdad como un templo. Todos los no fumadores del mundo están felices por no estar fumando. Y a eso es a lo que debe aspirar usted. Se lo prometo. El aire fresco está a solo una llamada de teléfono. Una vida nueva y mejor a solo una llamada de teléfono. Háganla. Por su familia. Por sus hijos. Más que nada por usted. Se lo merece. Smoke Free. Así podrá conseguirlo. ¿Está pensando en dejar de fumar? Por supuesto. Si no ahora, en algún momento del futuro. Bien, tenemos la respuesta para usted. Tanto si ya está preparado ahora o lo estará más adelante. Se llama Smoke Free y es el producto más fácil, sencillo y efectivo que puede utilizar para suprimir esas ganas de fumar. Y de una vez por todas, abandonar ese hábito. El sistema Smoke Free le ayudará a dejar de fumar sin estrés y sin esfuerzo. Solo huela el perfume de Smoke Free. Ya está. El próximo cigarrillo que intente fumar tendrá un sabor desagradable. Su deseo de fumar desaparecerá sin esfuerzo. Si el deseo vuelve, huela el perfume otra vez. Con el tiempo, tendrá que oler lo menos y dejará de fumar. Smoke Free es para todos, jóvenes o mayores. No importa que fume tres paquetes o tres cigarrillos al día. Funciona tanto si lleva fumando 30 años como 30 días. No es tóxico, es natural, es inocuo y no contiene nicotina, que es lo último que quiere introducir en su organismo. Lo que necesita, lo único que necesita para inhibir y dejar el hábito de fumar es el sistema Smoke Free. De modo que llame al número que verá en pantalla y le enviaremos de inmediato este frasco de Smoke Free que cabe en su paquete de cigarrillos. Y un envase más grande que puede usar en casa o para rellenar el frasco pequeño. Cómpralo para usted o para su marido, su esposa, sus amigos, sus familiares, todas las personas por las que se interesa. Smoke Free será lo mejor que pueda hacer por ellos esta semana, este año, en esta vida. Y espere, hay más. Si llama en los próximos 33 minutos, le regalaremos una segunda botella de Smoke Free y un manual exclusivo titulado La vida feliz de los no fumadores. Este libro reforzará su decisión de dejar de fumar para siempre y le ayudará a disfrutar de su vida sin estrés. Este será el último producto para dejar de fumar que tendrá que comprar. Punto. Cientos de miles de personas ya han dejado de fumar sin esfuerzo gracias a Smoke Free. El producto merece la pena, aunque ahora no se sienta preparado para dejar de fumar o ni siquiera esté seguro de querer hacerlo. De modo que llame al número de teléfono que aparece en pantalla y únase a los ex fumadores que disfrutan de su vida al máximo. Compre Smoke Free para usted o para un ser querido. Recuerde, cada ex fumador del mundo es feliz por no fumar. De el paso con el sistema Smoke Free. Por su familia, por sus hijos, más que nada por usted. Smoke Free, la respuesta actual para dejar de fumar. Llame ahora y aproveche esta oportunidad. Puede pagar contra el reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Mantener la casa limpia y sana no es ninguna tontería. Y elegir el producto de limpieza adecuado no es tarea fácil. La mayoría de las veces no son tan eficaces. Pero hoy vamos a ver un producto que os garantizo que funciona. Un secreto sueco, el sistema de limpieza de la Mopa Star. En Europa es ya muy conocido y, por fin, ha llegado a nuestro país. Hasta ahora la Mopa Star se vendía exclusivamente haciendo demostraciones en casa, a través de conocidos. Y ahora llega hasta vuestros hogares. Hola a todos, soy Malin. Ya hemos vendido millones de estas Mopas por todos los Estados Unidos. Casa por casa, en ferias de limpieza. Y hoy vengo aquí a haceros unas demostraciones para que lo veáis. ¿Queréis saber qué opina el público de esta Mopa? Acompañadme y lo veremos. Esta es la única Mopa del mundo que se puede utilizar en suelos, en paredes, en ventanas y en techos. Su material limpia y abrillanta los suelos como si fueran cristal cada vez que lo pasa. La suciedad queda atrapada en las fibras. Y después es tan fácil como meterlo en la lavadora, incluso en la secadora. Y queda tan suave como si fuera nueva. Y mira, lista para colocarla en su sitio. Se puede plegar para que ocupe menos. Y si tienes niños, también la usarán. Y según vayan creciendo, la Mopa también lo hará. Y atención, hemos añadido un mango extra para hacer más fácil la limpieza de los suelos. El año pasado compré una Mopa Star y estoy encantada con ella. Es un producto magnífico. Es fantástico. Es muy fácil de usar. Puedes utilizarla en el suelo y en los espejos. Quedan muy bien sin rastro del limpiador. Esto es pura grasa. Vamos a embadurnar bien el espejo con ella. Mirad, esto es mayonesa. Y lo siguiente que vamos a añadir es laca para el pelo. En los años 80, cuando casi todas nos cargábamos el pelo y Madonna estaba en pleno apogeo, la mitad del bote acababa en los azulejos del baño, en el suelo y en el lavabo. Y si tienes que limpiar todo esto con un limpiador normal, ya te puedes emplear a fondo. Coges el paño, lo doblas un par de veces y empiezas a flotar. ¿Lo veis bien? Ni siquiera pestañéis con lo rápido que es, igual os lo perdéis todo. Cumple todo lo que dicen que haces. Es un producto muy eficaz. Tenemos a Dan Bloom, creador de la Mopa Star. Primero quisiera felicitarte por hacer que las tareas de limpieza sean más de maderas gracias al sistema de limpieza de la Mopa Star, ya que es uno de los mejores limpiadores del mercado. Aprovechamos esta ocasión para darte nuestra más sincera. Enhorabuena. Gracias. Antes de nada, déjame decirte por qué estoy tan contento. La Mopa Star se ha ganado prestigio por ser un excelente limpiador sin tener que usar productos químicos para limpiar. Y eso tiene mucho mérito. La fibra de estas Mopas y estos paños tiene forma de pequeñas estrellas. Estas estrellitas atrapan el polvo y sucionan las partículas que contienen suciedad. De un modo mecánico, sin productos químicos. Pues va a encantar. Este es el paño para el polvo. Estos paños son perfectos para la gente que sufre de problemas eléctricos. ¿Cómo lo usamos? Vamos a ver. ¿Cuándo lo activas? ¿Cómo se activa, Robin? Bueno, simplemente limpiando el polvo. Espero que lo podáis ver bien desde casa. Aquí tenemos unas peluchas. ¿Lo veis bien? Al rozar cualquier superficie, se carga de energía estática y de esta manera atrapa todo lo que se le pone por delante. Ya lo veis, gracias a la carga estática, las pelusas se ven atraídas. Y también el polvo, el pelo del perro y cualquier tipo de sucida. ¡Es impresionante!